Forma lazeni Jean bisa bonea la niña de la trenza ya está colorada Como ronea, como ronea Delante novio pa'que la vea Como ronea, como ronea Delante novio pa'que la vea como ronea, como ronea Delante novio pa'que la vea Como ronéa, como ronea Delante novio pa'que la vea Ay, en la vila de no es la que pasa